Muy buenas a todos y bienvenidos aquí de nuevo a este PvP contra Caspio Sphinx, a ver, habíamos dejado aquí algunas cosas preparadas, a ver, las pociones estas, que me he ido un momento arriba, que he dejado en el cofre de la entrada, las setas, así que yo creo que si hago así, ole, vale, estas salas tengo que hacer lanzables, que se me ha olvidado ahí, épicamente, las de veneno, no duran mucho, pero creo que en 22 segundos de veneno 2, ya pueden estar bien fastidiados, eso, métete ahí, métete en el agua, por favor, métete en el agua, que te metas en el agua, ay, oh, ha muerto, pobrecito, debilidad, vale, debilidad 2 no existe, ¿verdad?, vamos a comprobarlo, debilidad 2 no existe, ¿y debilidad larga?, si existe la debilidad larga, larga sí que la voy a hacer, eh, oh, sí, pero ojo, ahí otra pólvora, y mientras se va haciendo, vamos a ir acondicionando una zona para la mesa de encantamientos, tal que aquí, va a ser mi mini mesa de encantamientos, pero da igual, será suficiente, la pena es que este nivel 29 no voy a poder aprovecharlo, pero es que si no gasto los niveles y me matan, va a ser peor, así, y ahora hacia allí, voy a ir a hacerlo lo más minimalista posible, que quepa la mesa de encantamientos y ya, a ver, si yo pongo aquí la mesa, pongo una librería, vale, me falta picar este lado otra vez, se va a ir el pico, se fue el pico, ¡Ah!, no tengo más picos, vale, vamos a hacernos un pico rápidamente, que el de diamante ya no lo voy a usar más, a menos que necesite obsidiana, ya os digo, el de diamante, si me lo llevo, lo más seguro se acabe en manos de otro de ellos, de uno de los dos, y me quede sin, vale, esto así, y esto así, vamos a terminar el tema, porque estas librerías creo que puedo hacérmelas ya, tengo justo para hacérmelas, míralo, vale, esto por aquí, eh, no, la madera no, la madera, la voy a necesitar, esto ya se ha terminado, debilidad largo, vale, ahora vamos a hacer pórbora, madre mía, espero no liarme con las pociones, eh, es que me veo liándome con las pociones, lanzándoles a ellos la de curación y a mí la de veneno, por ejemplo, y eso sería bastante triste, vale, vamos a poner primero la mesa de encantamientos, la mesa de encantamientos va a estar, ahí, viene un zombi, viene un zombi, creo que viene un zombi, a ver, esto así, pua, qué porquería de... te encantará nivel 13, bueno, a nivel 13 no está mal, me puedo encantar entero a nivel 13, a ver qué sale, a ver, vamos a quitarnos el peto, a ver qué saltía, oh, protección 2, lo malo es que es la misma protección que usa Caspio, entonces, claro, de poco o nada me va a servir, ¿y el arco? Retroceso 1, eso no me sirve, a ver, me sirve para alejarlo, pero es que retroceso 1, yo necesito hacer daño si él tiene protección, madre mía, ¿dónde están los zombis? vale, esto me llevo, y vamos a poner otra vez las de veneno, que hay que hacer las lanzables, voy a ir super cargado de pociones, porque es que me la pienso llevar todas, esto no, o casi todas, 2 seguro que me llevo, y ahí necesito hacer otro cofre, y no tengo para hacer otro cofre, ahhh, qué desastre, esto me lo llevo, el cristal también lo debería dejar, pero lo voy a dejar arriba, eso sí que no me importa, si lo pillan, la andesita tampoco, vale, vamos a dejar una de debilidad, y una de veneno, es que voy hasta arriba, y bueno, esto ya que me cabe, lo dejo, y esto también, madre mía, ¿dónde está ese zombi? que me está poniendo tenso, ahí está, ya te veo, ven aquí, vale, vale, estas dos las vamos a juntar, y como no tengo para hacerme espada de diamante, me voy a hacer una nova de hierro, y también la vamos a encantar, espero que me salgan bien, y antes de que se me olvide, también voy a dejar la azada, que me la estoy paseando por todo el mundo, y no hay razón para pasearla, esto aquí, vamos a dejar también un poco de piedra, vale, me falta madera, pero muchísima, sí, poco a poco podré ir teniendo las librerías, vale, no he pillado la pizla azulí, y creo que ya lo he cerrado otra vez, porque sí, ay, me glitcheo, vale, estaba aquí, vale, he pillado el 664, y ya veremos como los gasto, vale, vamos a quitarnos toda la armadura, y vamos a comprobar, a ver, esto para que no me moleste ningún zombie, vale, me saldría protección 2, con esto, protección contra explosiones, esto, ignífugo, que no me sirve para nada, y esteropabilidad 2, pues nada, vamos a hacer esta de protección, a ver un momento, es la espada, saltea un charnes, golpeo 2, no me sirve, golpeo solamente sirve contra los no muertos, bueno, protección, no está mal, golpeo 2, seguimos igual, y rompabilidad 2, peor, y rompabilidad 2, mal, ignífugo 2, no me interesa, protección 2, perfecto, para mi, vale, saqueo 1, saqueo 1, si que es bastante más interesante, sobre todo, para conseguir los drops de los mobs, a ver que me salen los demás, rompabilidad, agilidad acuática, afinidad acuática, quiero decir, eficiencia, no sé si me saliera, nada, vamos a hacer la espada de saqueo, solo salió con saqueo, vaya una porquería, tendré que hacer otra, protección 2, y rompabilidad, nada, protección 2, y rompabilidad, y la espada, como saldría, afilado, esto es lo que yo quiero, voy a hacerme otra espada, en un momento, si tengo poco madera, no quiero hacerme más mesas, y siempre se me olvida pillarla, vale, madre mía, estoy dejando todo por aquí en medio, y no debería, vale, esto ya sí que lo voy a tener que tirar por ahí, tal que aquí, con los pollos, ah no, que ya no hay pollos, se han ido todos, como me delaten los pollos, ¿se han subido para arriba? esto me lo llevo, ahí canta muchísimo que hay pollos, no te salgas, vale, vamos para allá, no sé, no creo que cante mucho, aquí está mi mesa, vale, vale, me falta la espada, hemos quedado, así que vamos a hacerla aquí, en un momento, la desaqué, la voy a dejar por aquí, es que en verdad, vale, afilado, y ahora ya no voy a poder encantarme, oh, poder 2, vale, me lo llevo, oh, y además el retroceso, no me va a servir de mucho, contra gaspio realmente, a menos que lo meta de aveneno y debilidad y melía y a darle, que es la idea también, vale, vámonos, dejaré la espada en el cofre de arriba mismo, si total es saqueo o no, si la ven la van a virlar, pero es que si me matan también, así que, afilado y rompibilidad, vale, durará bastante, madre mía, ahora empezamos otra vez con la tensión, voy a salir al exterior, buf, el lápiz lazuli, esto no me puedo permitir dejarlo aquí arriba, es que, si lo ven, lo van a virlar todo, y me voy a quedar sin, vale, vamos a dejarlo, tal que ahí, y esto, como estaba, igual se piensa que aquí abajo hay algo, pero en verdad, no, saqueo se queda, esto me lo llevo, vamos a poner esto, más o menos, a ver, la poción de veneno, la voy a llevar cerca, al igual que la de debilidad, estas dos las voy a llevar allí, la de curación, la voy a poner aquí, fuerza dos, que veréis, me estoy quedando sin espacio, aquí, curación, curación, todo junto, todo lo que sea, el mismo encantamiento que esté junto, velocidad, prefiero llevar la velocidad encima, la verdad, porque me va a dar ese mismo tiempo, para tomarte cada una, y correr, pues, creo que va a ser mi mejor opción, si me sorprenden, aunque si me sorprenden, moriré, nada más, no, vale, vámonos, bueno, sí, poner el arco ahí, madre mía, vamos a buscar, ahora vamos a buscarlos, espero encontrar más fins, en beta gaspio, y si me encuentra gaspio, que no me sorprenda él, sorprenderle yo, es crucial, y tirarle las pociones, primero la de veneno, bueno, primero velocidad yo, le tiro veneno, salgo corriendo, 16 segundos, que se quede a medio corazón, es que él va a salir huyendo de mí, si le hago eso, estoy convencido, es que sería muy loco, por su parte, si se quedara contra mí, cuando le tiro una poción de esas, vamos a cerrar, así épicamente, y vamos, vale, ahora empieza la tensión para mí, pero grande, no llevo tampoco mucha comida, y espero que no me haga falta, la verdad, si no, pues te voy a tener que cocinar algo, aunque me pese, oh, vale, sea lo que sea, no me tienen que ver, que estoy por esta zona, así que vámonos, llevan las coordenadas puestas, todo el rato, más o menos, para saber hacia dónde ando, vale, vamos a ir hacia allí, hacia 0,0, y casi prefiero, es que no sé, a ver, ir por bosque, va bien, porque más o menos te escondes, pero ir por plains, es difícil que alguien te sorprenda, porque, lo ves, van a cañar azúcar, eh, por aquí no suelen venir, pero no la voy a pillar ahora, porque sería, si muero, va a ser regalársela, a ver, muere, lo mismo, si hiciera así, se ha quemado todo, es que muere en al instante, tengo que retirarla antes, vamos para allá, vamos a ir por las plains, decidido, llevo todo lo encantado, puestos y, no me va a servir de nada, si me encuentro con caspio, pero llevo todo lo encantado, que no se diga, a ver si encontrará, Sphinx me dijo que, ha hecho, que hizo una especie de torre, si encuentro esa torre, y puedo disparar desde allí, sería bastante épico, y si se me lanza con enderperlo, o algo a alguien, poción de veneno, que te crió, y si me doy a mi mismo, mala suerte, pero yo voy a poder curarme, a diferencia de el que sea, que va a estar ahí perdiendo vida, otra opción que tenía, también, era hacerme la poción de daño instantáneo, pero es que llevar tanta poción, en el inventario, no me convencía nada, de daño instantáneo, si le lanzas, todas muy rápido, y te las están todas ahí, a la que ves de los pies, lo matas, pero claro, requiere de, bastante precisión, y es algo que, no me sobra, en un momento de tensión, madre mía, por aquí ya pueden estar, mucho ojo, lo bueno es que el mundo es muy grande, y mientras estoy en movimiento, me ha parecido ver movimiento, lo mismo era una oveja, como son blancas, y cuando vas con, armadura de hierro, pues así como blanquecino, grisáceo, vale, vamos a ver, ahí está la estructura, la que hizo, vale, pues por aquí, máximo peligro, por aquí ya puede haber alguien, madre mía, no canta, ¿sabéis? lo bueno es que, difícilmente va a poder llegar, quien sea con un underperl arriba, está muy alta, mucho más alta de lo que yo pensaba, me ha parecido ir, un sólido de escalera, o era una pisada de oveja, madre mía, ¿dónde estáis? a todo esto, voy a mirar cuánto llevamos, vale, 15, faltan 5, es que tampoco quiero quedarme aquí en medio, al final de un episodio, antes había dicho unas coordenadas, madre mía, ¿qué fue donde hicimos ese intercambio, Sphins y yo, que yo me subí a ese árbol? 400 menos 260, vale, vamos a llegarnos por allí, madre mía, me preocupa un poco acercarme a esta torre, ¿eh? mira, 400 menos 260, vale, 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 por aquí estoy alejándome, desde luego, vamos a alejarnos de la torre, que no me da muy buena espina, si tuviera perretes, y tuviera la torre, yo creo que podría ser bastante, bastante épico, sobre todo si les he hecho una poción de fuerza, fuerza a dos, velocidad a dos y fuerza a dos a los perros, lo malo es que no he visto ninguno, y es que zurran al que sea, ya es normal, son un problema, pero claro, si vas encantado, los perros te hacen poquísimo daño, la caso es que los perros vayan preparados para matarte, madre mía, no quiero acercarme demasiado a los árboles, que por lo que me han contado, Sphinx murió, porque le sorprendió Caspio, en el bosque, así que no quiero que me sorprenda en el bosque, no, es algo que me haga especial ilusión, Dios, a ver, esto tiene una parte positiva, si no me encuentro con nadie, y yo a donde tenía mi cofre de salvación, pues lo voy a recargar, ¿sabéis? esto me suena muchísimo, ¿qué es eso? ¿es el tributo al caballo? madre mía, por un momento he pensado que era alguien de pie, pata corta, madre mía, no hay ni Dios, ¿eh? madre mía, y cruzarme con alguien en una Sphinx, ahora que pienso, el arco no me va a servir de mucho, ¿eh? de todas formas, me pondría poción de velocidad, y la cosa sería mantener la distancia, velocidad 2, mantener la distancia, y las otras pociones estas, sobre todo la de veneno, ¿cuál es la de veneno? la segunda, vale, o la otra, es que si lo que hace, oye, yo no tenía por aquí la bajada aquella, ¿me habéis dado cuenta? ¿ja? madre mía, me parece a mí, que recargar el cofre, lo que se dice, recargar el cofre, va a salirme caro, si lo hago aquí, no hay, ni dios, están todos metidos en sus covachas, es que no veo, absolutamente a nadie, y encima, en el medio de un bosque, ya me diréis, sí que debería recargar el cofre, sí que debería, sí que debería, sí que debería, vamos a ponernos aquí, con shift, que no tengo las coordenadas a mano del cofre, entonces, claro, está debajo de un árbol, pero no sé cuál de todos, no me hagas esto Minecraft, no hagas esos sonidos, cofre, menos 21, 361, menos 21, vale, estoy bastante cerca, tengo que cruzar, 361, menos 21, estoy cerca, estoy cerca, 361, menos 21, está ahí arriba, ¿qué demonios? vale, 361 está más para allá, vámonos, por favor, que nadie me encuentre, mientras estoy cargando el cofre, porque es que me, me va, me va a dar, pero para el pelo, vale, es que no recuerdo, cuál era el árbol, es un problema eso, ahí va, a tiempo, pues chicos, vamos a ir dejando esto por aquí, no he encontrado a nadie, por desgracia, o por suerte, no sé, vale, ahí no hay nada, en uno de estos está mi cofre, ¿sabéis? es que Steam, a ver, menos 21, está aquí, 360, está para allá, bueno, ya lo encontraré, bueno chicos, vamos a ir dejando esto por aquí, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.